Comenzó en la ciudad de Villa Regina el segundo foro patagónico de energías sustentables. Será el día de hoy o fue el día de hoy, también toda la jornada de mañana está organizado por la Universidad del Comahue, allí en la localidad decíamos de Villa Regina. Por supuesto, este foro reúne a los principales especialistas en energías limpias. Realmente con mucha expectativa que han sido satisfechas, porque la temática es interesante para la gente, porque está en boga, el tema del desarrollo local que se está tratando, de cómo podemos mejorar la calidad de vida de cada uno de nosotros, el tema de las alimentaciones con grandes avances en cuestiones como trabajar con empresas ligadas a la producción, que eso lo está haciendo la Facultad de Alimentos de Villa Regina, con el tema de energías sustentables que, bueno, realmente viene avanzando. Un poquito atrasado, pero venimos pisando firme que realmente este foro termina, creo, culminando algo que va a poner en debate, negro sobre blanco, muchas, pero muchas cosas que hay que de alguna manera decirle a la sociedad como son, que la sociedad pueda participar. Y en este ida y vuelta, porque esto es lo que tiene interesante el foro, nosotros nos alimentamos de las cosas que dice la gente y la gente que logra entender lo que nosotros planteamos. En ese ida y vuelta salimos todos fortalecidos, porque acá el objetivo es cuidar y preservar la vida humana, el ambiente, el planeta, y que realmente las generaciones venideras puedan disfrutar de algo y les dejemos como corresponde y no un desastre. Entonces hay mucha discusión, hay mucho debate, puntos de encuentro, trabajos a futuro. Los expositores ya han tenido varias reuniones con gente de acá, como bomberos voluntarios, con la Cámara de Comercio, con otra gente que ya están empezando a proyectar a futuros trabajos concretos, y de eso se trata. El foro sirve para esto, para que podamos charlar, intercambiar y proyectar juntos un futuro mejor. Y la calidad de los expositores así lo marca, ¿no? Sí, realmente los expositores, muy, muy buen nivel, a nivel extranjero ya, a nivel internacional, los expositores nacionales realmente a un nivel y una calidez humana, se han brindado desde ayer a hoy, ya, y tenemos armadas mesas de reuniones con distintos productores locales, con empresarios, con cámaras de productores, realmente muy, muy satisfechos con la gente que ha venido. Creo que paso a paso vamos a ir mejorando todavía en esta interrelación y lo vamos a ver en poco tiempo.